Siempre he querido ser actriz. Cuando era niña quería ser actriz. Ahora que soy mayor sigo queriendo ser actriz. El bienestar es asumir así los vaivenes de la vida sin perder el centro. La mejor edad está siempre por llegar porque va sumando experiencias, va sumando vida y eso hace que las etapas que llegan sean aventuras que correr. La serenidad sería la meta alcanzar sin duda. Un ritual de belleza que no me salto es desmaquillarme cada noche. Me haya maquillado, pero limpiarme la cara y por las mañanas hidratación. Una canción para subir el ánimo, happy. Cuando oigo happy siento alegría de vivir y ganas de bailar y optimismo.